Desde hace unos días Desde hace unos días hago balance de mis fechorías Quisiera pensarme tal vez por un tiempo dejar la bebida Desde hace unos días veo que te alejas como una cometa Desde hace unos días no me das tu dosis y yo no tengo receta Desde hace unos días veo que te acercas y es como una huida Desde hace unos días tus olas me suenan a una despedida Desde hace unos días me da la impresión de que ya lo sabías Y no es nada serio es tan solo un hombre en una larga lista Desde hace unos días veo que me miras con aire de pena Desde hace unos días cuando entro en tu cuarto yo te siento en la pena ya no tengo agallas me quedo en el larga Desde hace unos días me acerra que digas me acerra que digas pero no te olvido 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 no te olvido